Por la pandemia y lamentablemente quiero decirte que, bueno, sí nos ayudó a trabajar en forma tranquila, como te comenté en la última nota, se hizo un plan de trabajo del cual se está escutando el 100% y sí, la verdad estamos muy contentos, como has visto, el otro día las últimas dos escuelas que se terminaron fue la escuela número 167, 723 y tenemos que agregarla a 209. Actualmente tenemos 15 escuelas terminadas, tenemos 18 escuelas en ejecución y 21 escuelas a pronto ejecutar que serán dentro de 15 días, 20 días. ¿Qué tipo de refacciones se han realizado en estas escuelas, en estos establecimientos educativos? La refacción que se ha hecho es, fundamentalmente hay una ley que es de Nargaz, que se ha hecho en la regulación, actualmente estamos con un plan de trabajo que estamos cumpliendo, por suerte, en mi gestión cuando me encontré habían solamente 5 escuelas con esta ley que aplicaba Nargaz y actualmente me encuentro con 28. 8.